Empecé a jugar al fútbol a los seis años de edad, eso empecé en Brasil, he nacido en una zona pobre y empecé a jugar a los seis años en la calle y en los clubes a partir de los 12 años empecé a jugar al fútbol. A partir de los diez años, cuando decidí, mi padre y yo, que podían seguir en esta carrera, y a los 12 años, como te he dicho, fue mi primer equipo, que fue San Paulo, fui a hacer una prueba, pasé en la prueba y a partir de ahí seguí mi carrera. A partir de los 12 años, cuando empecé a jugar, ahí sí que quería ser futbolista, como fuera. De niño, cuando empecé a jugar al fútbol, pensaba en jugar primero en el primer equipo desde Brasil y a partir de ahí jugar en la selección brasileña. Pero mi vida ha cambiado un montón. Venía a jugar a España, hizo muy buenas campañas en Villarreal, y a partir de ahí Luis Aragonés me invitó a jugar en la selección española y cambió toda mi vida. La oportunidad era muy buena, y también porque no iba a renunciar a mi nacionalidad de origen, que es la brasileña. O sea, yo en este momento pensaba que era oportuno, que era un privilegio tener la doble nacionalidad y una oportunidad de jugar la selección española, ya que la selección española es toda una grande en el mundo, y la verdad que eso me cambió la vida y está siendo extraordinario.